El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca Dando vueltas en una cama vacía y sucia Dando vueltas en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez Sé que no vas a volver a comprender que por más que me hace tiempo yo nunca te olvidaré